Los empresarios se duelen de ser blanco constante de la delincuencia. El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, en su capítulo Jalisco, Luis Méndez Jaled, refiere que el año pasado fueron víctima de 300 robos de maquinaria en zonas como la periferia de Guadalajara, la zona Altos y el sur de Jalisco. Refiere también que las autoridades ministeriales han llevado a que sus agremiados cada vez confíen menos en ellos y es que los revictimizan con trabas burocráticas para recuperar sus bienes cuando estos son recuperados. Nos roban una pipa o lo que tú quieras hasta ocho meses y no las recuperamos, siguen en hijas ahí atoradas y son temas que nos están perjudicando mucho. Yo tengo empresarios y me insisten y me dicen ayúdame por favor, tengo mi maquinaria secuestrada por decir así, tiene más de siete meses y si ya me quieren cobrar 25 mil pesos en hijas, pues sacarla. Cuando desde el primer día yo la quería ya... No, pues era retroescapadora y terminó siendo pipas de Huerta. Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vásquez.